¿Qué tal gente? Bienvenidos a un video más de FUNCLASH En esta ocasión vamos a estar dándole el respeto a una pregunta muy simple Mientras abrimos un par de cofres Que es que como ya sabrán en este juego hay un total de 3 compuestos de neumáticos Que son los blandos, los duros y los de lluvia En este caso hay 2 compuestos de seco que son los blandos y los duros Y luego están los de lluvia que es un caso aparte debido a que Gracias a que las carreras en lluvia son raras ya que no siempre tocan Y cuando tocan hay muchísimas posibilidades ya que por ejemplo hay carreras que son completamente de lluvia Otras que empiezan en seco terminan en lluvia, que empiezan en lluvia terminan en seco Al haber un larguísimo número de variantes hay muchas cosas que tener en cuenta Así que prefiero hacer un video en específico explicándoles algunos pilotos buenos en lluvia Ya que para eso te sirve la Weather Ability que es la última prestación de los pilotos como pueden ver Y prefiero enfocarme en ese tipo de carreras en otro video Pero de momento vamos a enfocarnos en los compuestos de seco Y en este caso para explicarlo me voy a ir a un circuito de aquí De la serie 7 en vez de la serie 10 que es en la que estoy Ya que ayer intenté grabar este video pero me tocaron puras carreras de lluvia Como 3 veces seguidas ya estaba arte y dije sabes que mejor lo hago el próximo día Y ya, como ya sabrán dentro de este juego hay un pequeño problema Y es que todo es algo aleatorio de cierta manera Es un juego donde tu controlas un aspecto muy pequeño de todo lo que pasa en la carrera Ya que lo único que tu puedes hacer es ordenar cuando vas a entrar a pits Los neumáticos que utilizas y la velocidad de tus pilotos Es un juego de administración y no tanto como de habilidad Por ende en este juego muchísimas cosas que se tienen que tener en cuenta para ver el rendimiento Por ejemplo, el nivel de tu piloto que determina sus prestaciones Las prestaciones del piloto rival Las piezas que le pones a tu auto y su parada en pits Las piezas del rival y su parada en pits El circuito en el que estás El clima de circuito que determina que tanto se desgastan los neumáticos El comportamiento de tus pilotos y los del rival y todos en general dentro de la pista Si te va a fallar el coche Entonces, como se habrán dado cuenta hay muchísimos factores que determina el rendimiento Pero lo que yo voy a hacer es que voy a ponerle a la tiff Y como ya habían que traer neumáticos blandos Solamente durante esta carrera le voy a colocar neumáticos blandos No le voy a poner duros Y lo mismo con Rayconer Simplemente voy a usar este tipo de neumáticos, los duros Y no los voy a mezclar con blandos Y lo que voy a hacer es explicar las características de todos Son muy simples pero lo que quiero decirles es lo siguiente Dentro de este juego no hay un compuesto que sea mejor Excepto en la lluvia que sea mejor en lluvia claramente Pero entre los blandos y los duros, los soft y los hard Los mejores no existen Existen básicamente neumáticos que se pueden adaptar mejor a unas situaciones A unas estrategias y ya Entonces empecemos con los blandos que son los que trae nuestro latif Por ejemplo Con los neumáticos blandos sucede lo siguiente Estos son los que te dan mayor velocidad Sin embargo son los que duran menos Por ejemplo en esta carrera duran entre 2 a 4 vueltas De normal suelen durar menos Entre un mínimo de 2 y un máximo de 3 Por otro lado los neumáticos duros Te suelen durar entre 3 y 5 En esta carrera por ejemplo que es más corta Ignoren eso Suelen durar entre 3 y 5 Aquí duran 4 y 6 por ejemplo Pero esta es una excepción Normalmente mínimo 3, máximo 5 Entonces que es lo que pasa Con los neumáticos blandos Si empujas Si le picas a la velocidad roja En una carrera Empujas toda la vuelta Y que es lo que eso te genera Que vas muy rápido Tienes un muy buen ritmo Pero lo que generas Es que debido al desgaste que se genera Tienes que entrar más seguido a beats Por ejemplo Vemos como su Mick Schumacher No empujó Y ya entró a beats Lo mismo con su latif Y de hecho ellos hicieron un poquito de stacking Creo que es cuando te quedas En parada de beats Esperando a que salga tu rival Y eso te hace perder tiempo Los neumáticos blandos Te dan mejor ritmo Pero Si por ejemplo Esta fuera una carrera Mire por ejemplo Nuestro latifí tiene mejor este Aguante de neumáticos Es mejor administrándolos Por ende por ejemplo Vemos como a Rickoner Los blandos Le duran entre 2 y 3 Entonces Si le das al máximo de velocidad Te duran 2 Pero muy rápido Y si los aguantas más Te duran 3 Esto que significa Que por ejemplo Con latifí Yo puedo alcanzar mejores velocidades Por otro lado Por ejemplo Con Rickoner Al tener neumáticos Que duran más Me voy a estar ahorrando El tiempo en parada en beats Que como ya sabrán Depende según las piezas Que utilices Pero Que es lo que eso simboliza Que con los neumáticos blandos Lo más seguro es que vayas A estar adelantando En pista Por otro lado Con los neumáticos duros Lo que vas a estar haciendo Es adelantar Fuera de ella Más es básicamente Cuando tus rivales Empiecen a entrar a beats Esto que significa Que por ejemplo Si yo Lo que quiero Es utilizar neumáticos blandos Para adelantar más en pista Me conviene a lo mejor Este es un consejo Que yo les doy Utilizar Piezas para auto Que me den un tiempo En parada de beats Más bajo Ya que así Estaré entrando de manera constante De hecho por ejemplo En nuestra carrera Ahorita voy a volver a entrar A otros quizá Final de la carrera Y eso me va a hacer Perder tiempo Pero si uso las piezas adecuadas Lo más seguro es que Si bien en la clasificación Puede que quede muy atrás Debido a que vamos a tener La facilidad De poder adelantar más Entonces podemos empezar A recuperar todo eso Por otro lado Con Rayconer Ciertamente El ritmo de carrera No es tan bueno Pero Me voy a estar ahorrando Este tiempo en beats Además hay otro plus Muy grande Con este tipo De neumáticos duros Y es que como Están viendo Si yo empujo a máxima Velocidad Los neumáticos A diferencia de los blandos Que me duran dos Aquí me duran el doble Me durarían cuatro Entonces por ejemplo Vemos como desde hace rato Yo llevo empujando Con Rayconer Y apenas llevo El 64% De los neumáticos Y de hecho Voy a empujar El resto de la carrera Y estos apenas Van a pasar de la mitad Entonces Ciertamente No voy a estar yendo Tan rápido Como con los neumáticos Blandos Pero si que tengo Un buen ritmo Ya que al estar Constantemente En la velocidad roja Que es la máxima Si que si bien No tengo el compuesto Más óptimo Para velocidad Si que soy capaz De mantener Un ritmo alto Obviamente También hay que saber Administrar el combustible Pero por ejemplo Vemos como Latifi Adelantó Un Aston Martin Y vemos como Está muy detrás De su Latifi Con neumáticos duros Por ende Si tengo suerte Poder adelantarlo La verdad Lo dudo Ya que mis pilotos Están Ah no miren Lo logramos Es de lo que les digo A pesar de que Perdí la carrera Me da gusto Que tanto nuestro Latifi Como nuestro Rayconer Hayan quedado En posiciones similares Me da igual Que hayamos perdido Este video Es más bien Para explicar Pues eso Las ventajas Y desventajas De cada uno Entonces por ejemplo Vamos a ver Las estrategias de todos Vemos como Verstappen Usuna 3-3-2 Vemos como Hamilton y Bottas Usan una 3-5-1-5-3 Como ya les dije No hay un compuesto Que sea mejor que otro Lo mejor que podemos hacer Es ir probando Lo que más nos guste Y ya está Si te gusta Por ejemplo Usar blandos Para ir muy rápido Porque es lo que te divierte Hazlo Pero para sacar Mejores resultados A lo mejor te conviene Por ejemplo Un auto Con un tiempo de parada Más bajo Yo por ejemplo En este caso Uso un tiempo de parada Que no es ni muy alto Ni muy bajo También hay que tener Pues en cuenta Sus pilotos Por ejemplo En este caso Eran infinitamente Superiores a los míos Así que en parte También puede que haya perdido Por eso Pero bueno Por ejemplo Vemos Alonso Que quedó noveno Que usa una 5-3-3-2 Al igual que mi Rayconer Vemos como Carlos Sainz De Ferrari Y uso una 4.4 Entonces básicamente a resumidas cuentas Esto es lo que llevamos hasta ahora Con los neumáticos blandos Tienes mejor ritmo Pero te ves forzado a entrar a box De manera más seguida Por lo cual pierdes algo de tiempo ahí Por otro lado con los duros Vas más lento Pero pierdes menos tiempo en parampids Y además puedes empujar durante más rato Obviamente esto va vinculado A el combustible que tengas Bueno como se darán cuenta Ya regresamos Me metí accidentalmente A una carrera de serie 10 Me tocó una carrera en lluvia Así que vamos a volver a grabar esta parte En esta ocasión Ya hice un medio resumen De los conceptos pasados Y esta vez vamos a proponerles mejor Dos posibles estrategias Con neumáticos mixtos O sea mezclando estrategias con blanco Y con neumático blando O blando Perdón Y duro Me confundo mucho Lo lamento Y bueno En este caso vamos a realizar Por ejemplo Con Latifi Una 3-2-3 Y con Rayconder Una 2-4-2 Vamos a estar usando Con Latifi Neumáticos blandos Durante 3 vueltas Sin atacar Y con Rayconder Durante 2 vueltas Pero atacando al máximo Para así adelantar muchas posiciones Luego con Latifi 3 con blando Sin empujar Vamos a cambiar otra vez A neumáticos blandos Pero empujando Durante 2 vueltas seguidas Y luego volver a entrar a Pits Para cambiar A mi último Compuesto de neumáticos Que va a ser uno duro Con el cual estaré empujando Durante 3 vueltas seguidas Por otro lado Con Latifi Digo con Rayconder Perdón Me confundo Estoy muy tonto el día de hoy Voy a atacar durante 2 vueltas De hecho ya voy a programar Su primera para en Pits Voy a meter neumático duro Voy a ahorrar con el durante 4 vueltas Y luego las últimas 2 Las voy a estar Este Las voy a estar atacando Haciendo uso de neumático blando En términos del rival No sé que estrategia estará Vemos como estoy usando Con Latifi Neumáticos blandos Y con este El otro Estoy usando neumáticos duros Con Mick Schumacher Así que Vamos a Ya programar No perdón Me equivoqué De compuesto La primera para en Pits De nuestro Rayconder Independientemente De si gane o pierda Esta partida Seguramente la pierda Porque soy malísimo Y porque siempre Que me pongo a grabar Pero siempre Pierdo las partidas No lo uso como excusa No es como que esté maldito O algo Pero siempre me pasa Y no sé por qué La verdad es vergonzoso Pero No pasa nada Prefiero enseñar Ya que lo que Lo importante aquí No es siempre ganar Bueno en el video En sus partidas Espero que a ustedes Les vaya bien Y todo eso Pero para mí Lo más importante Es la información Que les estoy brindando Usando la experiencia Que tengo en el juego Que si bien no es la más alta Al menos considero Que será útil Vemos como nuestro Latifi Sale por delante De su Mick Schumacher Que entró a boxes No sé muy bien por qué Si todavía le quedaba Bastante porcentaje De sus neumáticos Pero bueno Por mi mejor Entonces Vamos a ver si con Latifi Somos capaces De Este Adelantar muchas posiciones Aprovechando que ya tenemos Un compuesto nuevo Vemos como estamos Por detrás de un Haas Y de un Aston Martin Que van a la par Más o menos Por otro lado Con Rayconer Vamos en puesto 23 Vamos bastante lento Pero Es muy probable Que seamos capaces De rebasar Cuando estemos Cuando los rivales Están entrando a boxes Por ejemplo Vemos como Al comienzo de esta vuelta Pasa del lugar 23 Al lugar Que será 20 por ejemplo 19 Si Casi Nos quedamos En el 18 Pero nos rebasaron Y por el momento Ya empujaré Durante dos vueltas Con nuestro Latifi Este Avance algunas posiciones Y lo siguiente que haré Es meter los duros Para atacar Durante tres vueltas Esta es la ventaja De los duros Cuando quieres atacar Que puedes atacar Durante mucho tiempo A la mejor velocidad Sin miedo A que se desgasten Demasiado Entonces por ejemplo Vemos como Tanto su Latifi Como el mío Vamos a entrar a boxes Espero yo salir antes que él Y bueno Ya voy a empezar A empezar con Rey A empezar A atacar No empezar a empezar En serio Me trabo muchísimo Pero Supongo que mientras Grabe más videos Ya se me vira Quitando Vemos como Por ejemplo Le quedan tres vueltas A la carrera Yo estoy con neumáticos Duros Y Latifi con blandos Si Latifi empuja Va a durar Solo con ellos dos Por otro lado Si no empuja Y conserva Va a durarle tres No se va a tener Que meter a pits Pero va a ir más lento Entonces quizá Y solo quizá Si Latifi empieza a rebasar O si mis rivales Entran a pits Seré capaz De adelantar muchas posiciones Me parece rarísimo Que el McLaren Esté en el puesto 22 Seguramente sea Lando Si precisamente es Lando Nuestro Rey Con el sala de boxes Esta carrera Pinta fatal Pero está bien Lo importante En sí Es el ejemplo Realmente Si quisiera quedar bien A lo mejor Hubiera metido Potenciadores A mis pilotos Para mejorar Su rendimiento Pero no lo hago Tanto para intentar Que estos sean Los más iguales Posibles Como porque No tengo potenciadores Buenos Además de que No he investigado Muchos de potenciadores Quizá más adelante Hago un video Sobre ellos Pero no lo sé Ya que casi no tengo ninguno Y en sí Creo que eso es todo Lo que les puedo ir diciendo Del video Realmente ya no tengo Ningún consejo más Que recomendarles Les recomiendo Que vayan Guiándose De ustedes De sus resultados Por ejemplo Si ven que hay Unas estrategias Que les sirven En algunos circuitos Hay otros que no Vayan probando Con todos los compuestos De neumáticos Y en sí Pues de eso Se trata el juego De probar De mejorar De ver qué es lo que les funciona Ya que este es un juego De administración De hecho vemos Como la Tiffy Rival Se quedó sin neumáticos A ver si somos capaces De rebasarlo No lo creo Tiene a todos en cola Pero no nos va a quedar décimo Así que bueno Una pena Pero por ejemplo Si este carrero Hubiera tenido una vuelta más O si hubieran quedado Los neumáticos Este O sea Si hubieran quedado Sin neumáticos Antes Hubiéramos ganado Pero en sí No pasa nada Me da un poco igual No perdemos mucho dinero Ni muchas banderas Además de que Estaba teniendo Una mala racha Vemos como por ejemplo Vemos como por ejemplo Su Mixer Y su Latifi En un orden eso Otra vez Tuvieron un tiempo Y para en pits Bajísimo Vemos como por ejemplo Dentro de esta carrera Casi todos De hecho todos Menos uno de Latifi Utilizaron estrategia mixta Y sorprendentemente Los únicos Que usaron solamente Neumático blando Quedaron últimos Que usaron una 2-2-2-2 Que la verdad Dudo que sea una buena estrategia Bueno en sí Aquí pueden tomar Inspiración De las diferentes Este De los diferentes Tipos de estrategias Que se pueden hacer Por ejemplo Bottas hizo una similar A la que hizo Mi Latifi Solo que en vez de Hacer uno 3-2-3 Empezando con blandos Terminando con duros Hizo lo contrario Vemos como Hamilton Usó una 4-2-2 Y los últimos dos Los utilizó duros No solo él Sino también la Claire Pero eso no lo recomiendo Ya que Si vas a empujar Te combinen más Los blandos Pero bueno Vemos como por ejemplo Sus pilotos Eran muy superiores A los míos Y mi auto Era más rápido Pero tenía un tiempo En parada mayor En sí Necesito Y me urge Subir a mis pilotos De nivel Ya que están A un nivel Muy poco competitivo Y quizá principalmente Por eso he estado Teniendo una mala racha Pero en sí Eso es todo lo que Les puedo enseñar Por el día de hoy Espero que les haya servido Que les haya gustado Igual si apoyan Es posible que vaya a subir El evento De Francia y Mónaco Pero si está complicado Ya que los 3 pilotos Que se ven beneficiados No los tengo a nivel competitivo Ya que con si bien Lo tengo al 5 No es competitivo Así que pues No se ve muy bien Pero ya ustedes Me dicen que piensan En los comentarios Igual si tienen alguna duda Si quieren darme un consejo Si quieren que yo se los dé Solicítenlo en los comentarios Si les gustó Recuerden darle like Pueden considerar Suscribirse Si les gusta El contenido de Phone Clash Y también Subo YouTube Shorts Sobre la Fórmula 1 real Así que bueno Ahora sí Sin nada más que decir Les deseo mucha suerte Y nos vemos Chau 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 Chau